Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una boca de gracia Una boca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré